hello hello my friends en el video de hoy veremos las nuevas opciones del editor de sampler de virtual dj 8.4 o mejor conocido como virtual dj 2020 antes de arrancar pues quiero enviar un salud muy especial a todas las personas que se están activando constantemente en este canal a toda la comunidad que está dando like que está comentando y que están compartiendo todo este material en sus diferentes redes sociales para todos de verdad un abrazo muy grande y espero que se encuentren muy pero muy bien bueno entonces tenemos aquí ya el editor de sampler las personas que no sepan cómo entrar al editor ni cómo funciona pues los invito a que vean en mi canal ya tenemos varios vídeos sobre este tema listo entonces si se sienten un poco perdidos los invito a que se remitan a vídeos anteriores la novedad está aquí en esta sección donde encontramos la nota y el tono virtual dj en su última actualización ha intentado mejorar y se ha involucrado mucho con la parte de el key y el tono para poder realizar mejores mezclas entonces tenemos la sección de muestras y cuando no tenemos nuestras muestras debidamente analizadas escaneadas si no le hemos identificado pues la tonalidad en la cual se encuentra va a sonar un poco armónico o sea el tener una base ejemplo en 8b y mezclarla con una 12 a cierto entonces de pronto no va a sonar muy bien para eso pues virtual dj a creado esta nueva herramienta que ya les va a explicar cómo funciona primero que todo pues encontramos aquí este autoncito de menú damos clic y en él si no tenemos analizado nuestro nuestra muestra nuestro sampler podemos decirle analizar y él se va a tomar unos segundos para analizar la tonalidad listo luego encontramos acá otras herramientas la primera donde le decimos a virtual dj que es lo que haga con esta muestra frente al tono o frente al key primero que no haga nada listo segundo que según la base que según la canción que esté sonando que lo coloque en un key compatible listo y tercero que lo coloque en el key idéntico o exacto a la pista que está sonando en ese momento en un deck y de esa forma pues va a sonar más armónico las mezclas van a ser más armónicas y la base va a estar siempre en la tonalidad que esté sonando con el plato listo entonces no va a sonar diferente si no va a sonar muy armónico o lo más armónico posible a las pistas que se están reproduciendo en el deck y esa es la nueva herramienta que encontramos aquí en el editor de sampler como lo dije anteriormente si no saben utilizarlo pues ya en el canal hay vídeos de cómo utilizar este editor de sampler bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye